Hola, ¿qué tal amigos de FMOK? Estamos aquí junto a Jorge González, ex líder de Los Prisioneros, actual líder de Los Updates. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, ¿cómo estáis tú? Bien, bien. Acá todo pasando. ¿Qué te ha parecido Arica? Bueno, llegué no hace mucho y la noche anterior tuve una sesión de grabación de unas canciones que estoy haciendo hasta bien tarde. Ya. Entonces, después cuando habíamos quedado a las cinco y media de la mañana que me pasaban a buscar en la camioneta y había dormido tres horas nomás por estar grabando, yo llegué a Arica y me lo dormí todo, acabo de despertar y ahora estoy verde de hambre, así que después de que conversemos me voy a comer un chorrasquito. Ya, y bacán. Pero no es la primera vez que vengo, he venido varias veces, la primera vez en micro, ahora afortunadamente ya es en avión que es bastante más cómodo y siempre el público acá es bien prendido, así que nos trajimos las cámaras de video y los sistemas de grabación para poder seguramente ocupar gran parte del DVD que estamos haciendo con la gira con el público acá. La gira que estoy haciendo ahora es más bien yo solo con la guitarra eléctrica y la voz. Estoy presentando mis canciones más queridas y están por supuesto las canciones más conocidas que ella edite con los misioneros, como el baile de los que sobran o por qué no se van o que edite solo como mi casa en el árbol o fe. Y estoy haciendo un show maratónico en el que me lo toco todo solamente con la guitarra eléctrica y la voz y estoy muy contento de cómo el público ha participado en eso. Cuéntame, y de tus discos no tan conocidos, ¿vamos a poder escuchar por ejemplo Velocidad? ¿Velocidad? Estaría bueno que tocara Velocidad, yo creo que la voy a montar para hoy y Caritas de Gato también y otras canciones como Quien Canta su Mal Espanta, ahí le estoy poniendo harto color. Qué bueno, qué bueno. O sea, vamos a escuchar entonces un poco de la parte olvidada de Jorge. De la parte que en vivo no se ha presentado mucho, sí. Tu experiencia en México con los updates, ¿qué tal ha sido? Ha sido muy interesante vivir en otro país con toda la familia. Yo ya había vivido a mediados de los 90 en Nueva York, tres años, donde estudié ingeniería de sonido, qué sé yo. También un poquito me fui arrancando de un poquito la hostilidad de la prensa santiaguina y ahora un poquito por la misma razón me fui a México y ha sido muy bonito trabajar desde otro lado, respirar otro aire, tan contaminado como el nuestro y sobre todo producir mucha música. Estuve también escuchando algún material tuyo remiseado por Ricardo Villalobos. Ah, sí. Está bastante bueno. Sí, el Ricardo es un músico de mucha influencia en este momento. Yo me siento muy orgulloso de la carrera que ha hecho él y Luciano y todos los otros amigos que básicamente son hijos de exiliados chilenos que se criaron en Europa y que allá desarrollaron una música muy especial y cuya génesis más profunda tiene en los años 90, que compartimos todo en una casa por ahí en Santiago, cuando aprendimos a combinar, digamos, la urgencia del tecno europeo con ese relajo y esa libertad que daba a tocar en lugares como Quintá y iba a tocar en Valparaíso. Y cuéntame, tu experiencia en Alemania, ¿cómo fue el proyecto que tuviste con Dandy Jack, Segui Hubert Dyson? Bueno, lo que hicimos con el Dandy Jack y con el Pink Helm fue un poquito triste porque si bien el disco era un balazo, nos tocó una compañía de discos que estaba entrando en la crisis de los CDs. Multicolor. Claro, y ahora la compañía que está editando mis cosas, que es Cadenza, se centra principalmente en los vinilos y los vinilos han resurgido ahora en Europa. Entonces, los chiquillos son súper ordenados y esta compañía Cadenza nació después de la crisis, entonces tienen otra manera de trabajar y cuando apareció el disco yo me puse re contento que inmediatamente en internet si buscaba los updates Cadenza, me encontraba con tiendas virtuales de Japón, de Australia, de toda Europa que lo están vendiendo y es una sensación muy bonita ver tu nombre y la foto de tu disco con letras japonesas, es una sensación muy especial. Bueno amigos, eso fue Jorge González en exclusiva aquí en FBMK. Adelante Estudios.